Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este me gustaría hablar sobre el posible inicio de una tercera guerra mundial. ¿Dónde creo que esto podría producirse? Muchos piensan que puede ser por la guerra de Ucrania, que eso es un polvorino y que ahí podría desencadenarse una catástrofe nuclear y una guerra que implicaría ya una guerra a gran escala, una guerra mundial. Es posible, claro que es posible, pero yo creo que ese inicio de una tercera guerra mundial implicará a Estados Unidos y a China. Son realmente las auténticas potencias. Hemos visto como Rusia no es capaz de dominar a un país como Ucrania. La que creíamos que era una superpotencia, Rusia, no es capaz de dominar Ucrania. Rusia no es un enemigo. Rusia puede ser eliminada rápidamente. No sé si rápidamente, pero no es un rival para Estados Unidos y mucho menos para la OTAN. ¿Cuál creo que puede ser este inicio de tercera guerra mundial? China invadiendo Taiwán. Esto es un tema muy complicado, pero para hacernos una idea, en Taiwán están la mayoría de las fábricas de chips que hay en el mundo. Hacer chips, microprocesadores, etcétera, etcétera, es una actividad que es terriblemente difícil. Es algo supercomplicado. Por mucho dinero que tengas, tú no puedes decir, monto ahora una fábrica de chips en Madrid o en Alemania. Es muy complicado. Es algo que lleva muchísimos años crear. En Taiwán están la mayoría de las grandes empresas de chips. Cada aparato electrónico que tenemos probablemente lleve, lo más probable es que lleve un chip hecho en Taiwán. Si China invade Taiwán, las fábricas de chips paran automáticamente. Y eso nos dejaría en una situación terrible. Si ya hubo problemas con el tema del coronavirus o cuando ese petrolero atascó el canal de Suez, hubo unos problemas de abastecimiento tremendos. Imaginaos si todas las fábricas de chips de Taiwán paran. Comprar cosas como una televisión, un ordenador, una Playstation, sería totalmente imposible. Pero es que otros aparatos, digamos que son más vitales, como aparatos médicos, para hospitales, piezas para vehículos, etc. No habría. Toda la industria a nivel mundial pararía. Sería un auténtico caos. Sería el desastre. Afectaría de una forma brutal a todo el mundo y especialmente a Estados Unidos. Sería un ataque, ese ataque de China, ese presunto ataque, ese hipotético ataque de China a Taiwán, tendría un efecto tan grande en Estados Unidos que yo creo que tendrían, se implicarían en Estados Unidos, que yo creo que ese es el inicio más probable de la Tercera Guerra Mundial. Porque que China conquiste Taiwán o ataque Taiwán, afecta de una forma brutal a todo el mundo y Estados Unidos en particular. También, políticamente, es un tema profundo porque Taiwán se puede considerar como la auténtica China. Segunda Guerra Mundial, bueno, antes de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses invaden China. Japón invade China, hacia ahí una masacre terrible, terrible, y el gobierno de China que había por ese entonces se refugia en la isla de Taiwán y allí se fortifica y resiste. El gobierno que había antes en China, con esa invasión de Japón, se refugia en Taiwán. Más tarde, luego los comunistas, pues conquistan, se hacen con el poder de China, ¿no? Pero el antiguo gobierno chino sigue en Taiwán. Por eso los taiwaneses, no es que se quieran independizar, no es que se consideren independientes, es que se consideran la auténtica China. Consideran que la China comunista no es realmente China. Ellos son China. Y ahí podríamos entender que los americanos estén más a favor de la China taiwanesa. Porque es la auténtica China, ¿no? La China que dirigía ese país con la invasión japonesa. Por lo cual, quiero decir que esto es un tema muy, muy profundo, ¿no? Los chinos están en contra de la independización de Taiwán, pero es que, ojo, ¿quién es la auténtica China? Ese es un tema muy interesante. Y, bueno, básicamente eso, no me alargo más. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Algo que tendría un impacto tan bestial en la economía, y no solo en la economía, en la vida, de todos los ciudadanos, como sería esa invasión a Taiwán, ¿podría ser un casus belli para otros países que entraran en una guerra contra China para defender a Taiwán? No lo sé, no soy experto en diplomacia, pero ahí dejo la cosa, ¿no? Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.